Música Hola poderosos amigos Sean bienvenidos a este nuevo video Como prometi gracias por los 100.000 y haré un video para ser cerca de eso Pero por el momento solamente agradezco y me quite mi barba y mi bigote porque ya llegamos a los 100.000 Así que ya parezco otra persona lo se, lo se Pero bueno hoy sera un video mas acerca de Shindo Life Y es que pusieron un genke nuevo que es el Sengoku Que por cierto no me salio Típico Así que vamos al juego de una vez porque he conseguido a alguien que lo tiene y de paso me salio el Tengoku Por fin Así que Bueno ya estamos en el juego vamos a darle play Ahí sigo yo siendo un chobarbudo pero todo bien Bueno ya estamos aquí en el juego estoy con varios suscriptores Saludos chicos unos grandes Y acá hay uno de ellos Bueno no se si hay alguien mas pero al menos hay uno Que tiene, ah bailando Shindo Al menos hay uno que tiene el Sengoku y yo tengo el Tengoku Así que de paso también veamos el Tengoku Yo se que ya me hice un video del Tengoku lo se Pero yo no lo se así que ya lo tengo subido Y vamos a ver Así que vamos a darle Vamos a darle Primero empecemos con el Tengoku Y luego el Sengoku ¿Les parece bien? Ok Acá está como pueden ver Ya está lo tengo en nivel 622 También estaba subiendo el Jokai Pero hasta 800 Pero las del Jokai no Solamente las de Tengoku a ver La nivel 60 va a darle un lock La nivel 430 un lock Y 560 un lock Vamos a probarlas todas Me las voy a equipar Aquí, 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 aquí Ya está Equipadísimas Ahora sí vamos a probarlo Vamos a ver quién se ofrece Para probar los golpes La primera habilidad A ver Se llama Tengoku Style Kami Hammer Así que vamos a usarla Vamos a ver Le damos ahí Se golpea Está divina esa habilidad La verdad está Súper divina Se golpea como con un Rasen Al mismo tiempo como Otro montón de ráfagas De golpes bien chidori Ese ataque lo nerfearon De razón Pensé que pegaba Voy a ponerme en modo de una vez Voy a ponerme en modo Y ver el daño que hace Porque me acuerdo que eso Hace un daño exagerado Primeramente mira esto Mira ese modo Con esa barbita Hay bien chévere Vamos a ver Le hago ahora Le hago de nuevo La La primera habilidad Ok Ahora sí Pero antes pegaba más Wow Pero le pegaba un montón de gente Sí, sí La nerfearon Sí la re nerfearon Porque me acuerdo Eso pegaba Una exageración de daño Pero bueno Vamos a ver ahora la segunda Kami Blitz Todas creo que se dicen Kami Kami Blitz Y luego Kami Blade Estabilidad Ya no se hizo Ahí está 14.000 por golpe Mira Mira el tamaño de esas cosas Inmenso Está brutal Está bueno Está bueno A ver La voy a pasar una vez más Porque no vi bien el daño A ver Esperen Esperen 14.000 14.000 14.000 14.000 Como 6 veces 14.000 Sí la han nerfeado alguito Ah Pero igual sigue siendo repro A ver ahora el rayo láser Ok 14.000 Ah Creo que lo puedo controlar Sí está re nerfeado el Tengoku Ah Pero igual lo sigo viendo bien A ver Voy a ver si puedo controlar el rayo Pero disculpen Y lo hacemos A ver Creo que el rayo Lo puedo mover Sí mira Mira El rayo yo lo puedo mover hasta donde quiera Interesante Ok Pero ya Me quito el modo Y ya Ya ustedes vieron esta hermosura Ustedes han visto esto Ya ustedes han visto Esta hermosura Ahora vamos a ver el Sengoku Lamentablemente el Tengoku solo tiene un modo Pero ahora sí Vamos a ver Primero vamos a empezar con el modo Para empezar a su full power Ahí está el Sengoku Prácticamente El Sengoku Mira, mira esto Pero ese tiene dos modos Me está comentando Mira esto Somos hermanos gemelos Solo que yo soy azul Y él es rojo Es la diferencia Pero mira Somos hermanos gemelos Hola ¿Qué tal hermanos gemelos? Ok Todo bien Todo bien Pero bueno Ok Ahí está el otro modo Es con su tremendo Susano Mira eso Bueno Los Susanos son todos igual Pero mira O sea Este tiene esta Como que brilla y todo Se ve Se ve estupendo la verdad Se ve estupendo Eh Ven, te pego Ok, no No le puedo pegar Pero yo sé con qué sí le puedo pegar Mira ¡Ah! Le iba a tirar el rayo láser Y te lo esquivaste Ahí está Te lo di La debilidad de Susano Golpear justo en el cuerpo Aunque no todas las habilidades Se controlan así Ok Esta es la primera skill Esta es la primera skill Bueno No sé Que es que habemos un montón Así que no sé Si me la hizo bien A ver Que nos puede caer al lado Y probamos de nuevo Ok Tiene 25 segundos de carga Bastante ¿Ah? 60.000 Es un solo golpe De 60.000 Bien Ah Y es bastante grande Por lo que vi Una tremenda explosión A ver La segunda habilidad ¿What? ¡Wow! ¡Épico! Eso sería épico Ah No mire el daño que me hizo Mira Me sigue dejando quemadura Me sigue haciendo daño El primer daño que me hizo Porque no tenía la vida al máximo Pero eso se lo jaló a todo el mundo Y se mataron a alguien Ok Vamos a la 2 de nuevo Quiero ver el daño Tenía 408.000 de vida ¡Qué locura! Como siempre Tenía 408.000 Y me dejó 266.000 ¿Cómo ven todas las matemáticas? ¿Cómo 160 de daño? ¡Wow! A ver Una vez más Una vez más Que eso estaba muy loco Vamos a ver el daño Ah Ya Ya Ahora me pegó menos Ahora me pegó menos No sé qué pasó en las anteriores No sé si es que me golpearon por otro lado Pero mira Ahora sí Me dejó como con 320 De 408 Ok Hace unos 90.000 de daño Bueno No sé por qué hace rato me sacó tanto O soy yo Ok Vamos a ver la tercera habilidad De una vez A ver La tercera es counter Ah, ok Que la haga y lo golpeo Pégame cuando te diga Ok, ok ¡Oh! ¡Ve, ve, 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 ve Tremenda reventada me ha dado Tremenda reventada Me tiró para el suelo Y me tiró un amaterazo Ah, me buggeó Me buggeó, ¡eh! ¡Ah! ¡Soy un imán! ¡Soy un bendito imán! ¡Ah! ¡Me quedé buggeado! ¡What! ¡Me quedé buggeado, auxilio! Ah, cierto Tampoco hice la C De mi tengok Dice que falta la C Y me olvidé de la C de mi Tengoku Ok, vamos a hacer la C primero del Tengoku ¡Pero por Dios! ¡Ah! ¡Pero por qué estoy tan bugiado! Ok, dale, la C ¡Uh! Eso sacó como unos 60, 70 mil ¡Super easy! ¡Ya! Pero eso ya lo hemos visto Vamos a ver el Tengoku Que es lo que está más pro Dele, dele Vamos a ver su C Ok, C1, C1 De la forma 1 Tremendo Meteoro me tira Tremendo Meteoro ¡Alucinante! El daño ya está Está bastante, está bastante cómodo No, no es tan exagerado Está bien Eso me recuerda al Meteoro de Madara Pero bueno Ok, vamos al C2 Vamos a ver la otra C Ahí está, ahí está ¡Ah! Eres intimidante Te lo juro que eres intimidante ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! Eso sí me sacó una buena cantidad de daño Ok, también tiene Q Pero Q de C más 2 Veamos qué hace ¿Qué la hace? No pude ver el daño Porque justo me había mandado cura Pero tiene otro amaterasu ¡Ah! Vamos a ver Un combazo O algo así Vamos a ver Puede hacer esto Eso es un ejemplo Es un ejemplo ¡What! Esta vez no me hizo nada Esta vez no me hizo nada Es que se jaló a las otras personas Y no recibí daño Bueno, dice que tiene Otro combo Vamos a ver ¡Ah! Pero esto es usando el El Shisui ¡Ah! Pero es que el Shisui se combina con muchas cosas Incluso con el Tengoku ¡Wow! Bien ahí, ¿ah? Bien ahí, crack Bien ahí, crack Ok, y el meteoro sí me lo pude haber esquivado El meteoro sí me lo... ¡Ah! Se bajaron ¡Ah! ¡Eh! No se muera, por favor ¡Eh! Por favor, no se muere Ok, ese era un combo ya combinado con todo Me saca buen daño La verdad Está chévere Está chidori Está excelente Sí, la segunda habilidad está rotísima Es verdad Esa fue mi favorita Dejarlo así Lo jala todo como imán Y nos quema Está chetaísima Pero bueno, chicos Ha sido todo por este video Espero que les haya gustado La verdad El Shengoku Está bastante fuerte Lo veo nivelado Aunque de repente se tira un ataque Que, que no sé Revienta De momento O sea Me saca unos daños exagerados Y el Shisui Por lo que vemos Es el mejor que hay con su tercera habilidad Para aturdir y combiar La verdad Este Yo he pensado lo mismo Con el Shengoku Usar el El Shatori O sea Que está pro Así que La verdad Si, si les sale Quédenselo Quédenselo La verdad Me gustó más que nada Su segundo ataque Está probazo Pero bueno Saludos chicos Saludos a todos ustedes Muchas gracias Y nos veremos en otro video Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse Y que haré que su me ayude Y me apoyan mucho Y sin nada Es que decir Hasta un próximo Vídeo Chao Vídeo Vídeo Vídeo